buenas en buena gente iba a decir buenas tardes qué tal qué tal estáis todavía estoy que no sé qué decir hostios no sé qué decir de lo que ha pasado en el vídeo anterior vale espero que lo hayáis visto no sé si lo voy a poner en la portada no sé no sé qué voy a hacer la en la miniatura tío pero guau guau chavales está interpeza ni entro harto amigos yo estoy ojo gimpi ojo gimpi sí por favor por favor despiértame si esto es un sueño i despiértame por favor si esto es un sueño de verdad no va a tener no joder ojo planetario en el primer suelo es yo si la útil gracias por ese fallo bienvenido al canal y que esté en todo harto guau muchas gracias tío ahora sí que estás siempre en todo harto amigo yo tampoco yo tampoco cuidado 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 no quiero morir aquí eh tenemos ahora una buena sinergia de lágrimas tío me encanta esta lágrima tío me encanta esta lágrima tío ojo tenemos bomba uuuh esto puede ser gupi eh teniendo ya esto desde el primer suelo esto puede ser gupi eh urano es primer suelo pero mira esto ya esto ya me dio corazón ya sabes esto ya me dio corazón tío hola parvizal que tal bien vida oh respiramos un poquito hondo eh respiramos un pelín hondo venga vámonos vámonos por aquí para pillar más ítems vale pero claro hora de liberar parvizal parvizal si no a ver como es parcival joder macho que es muy difícil hola guati te sigo de hace bastante vengo de youtube la primera vez que vengo vámonos madre mía cuanta gente de youtube está viniendo y yo de locos eh de locos madre mía cuanta gente de youtube está viniendo tío como como os quiero a todos joder como os quiero a todos tío farmeando youtube correcto anda encima me sale esto encima me sale esto tío guau chaval y yo chavales os quiero a todos eh no si 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 eh yo ya estoy yo ya estoy acostumbrado jesús que tal un buen ítem eh ya está el gato llamándome ya está el gato tío es que un vídeo mencionaste que empezaba directo a partir de las dos y dije voy a revisar aparte de que lo tengo también en la descripción del vídeo vale no os quiero tío de verdad es increíble el apoyo tan desproporcionado que estamos recibiendo tío el apoyo tan desproporcionado que estamos recibiendo tío y yo me risa joder déjame no es increíble el apoyo tan desproporcionado que estamos recibiendo eh Zagreus es increíble eh por favor no lo dejes infa increíble increíble claro por eso a veces lo repito muchas veces en los directos tío a manonejo también por eso lo repito a veces en las presentaciones de los vídeos vale de que como tengo más o menos un horario fijo vale tengo un horario fijo pues normalmente me conecto hasta ahora a no ser que tenga una emergencia o una urgencia o lo que sea ¿no? y no pueda streamear a esta hora entonces eso normalmente para quien no lo sepa streameamos a partir de las dos dos y media de la tarde hora española vale y de vez en cuando como el caso de hoy vale como el caso de hoy vamos a streamear ahora por la noche ¿vale? por la noche vale disparamos más rápido mejor el agua porque ya lo han canjeado tío madre mía ¡Madre mía! ¡Sin anestesia! ¡Dolo harto! ¡Dios mío! ¡Cola de gupi! Aunque no vamos a tener llaves, pero bueno Aunque no vamos a tener llaves, pero bueno Desproporcionado esto, tío Esto es Desproporcionado esto, tío Os lo juro, ¿eh? Os lo juro que esto es Desproporcionadísimo 100%, ¿eh? Un hielo Un uránu sagrado Vamos a poner ya En el título, tío ¿Uránu sagrado? Increíble, tío Increíble Perfecto 49 de... Las runas, venga Te lo compro ¿Cuándo juegas? Habana is death Cuando surja, tío Cuando pueda Hoy, por ejemplo, no vamos a jugar Al Habana is death Ya que... Ya que vamos a... A jugar al poppy playtime, ¿vale? Es que no puedo extremear doble siempre, tío Porque si no, no me da la vida, ¿vale? ¿Infa? Estoy comiendo unas papas para amorzar Vamos a amorzar Qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno Pues, chavales Voy a aprovechar Teniendo todo esto del... Ah, mira De todas formas Lo explotamos, tío Ahí, ahí Síguelo, síguelo, síguelo 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 Yo no... Existo Yo no existo Síguelo, síguelo No, no, no A por él Vale Chavales Lo voy a hacer Tás rápido que pueda, ¿eh? Pa, 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 pa ¡Oh, Dios mío! ¿Eso qué es? Hostia, que tengo lo del... ¡Oh, qué bien! Viene lo del mon y tal Pues nada, chavales A proteger los fuegos, tío Hoy por fin Hoy por fin voy a tener mi PC ¡Grande! Tristación con más reflejos Sí, 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 sí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y encima con con homie Esto está, esto está Esto está Ya está Esto O sea, vale ¿Qué hago? Voy a Mother, ¿no? Yo voy a ir a Mother, ¿eh? Desproporcionado, ¿eh? Voy a ir a Mother, tío Y es el gato ¿Cómo está, tío? ¡Y mi máscara encima! ¡Qué gracioso el juego, eh! ¡Qué gracioso el juego, eh, chavales! Voy a tener una pregunta Que nunca supe ¿Por qué le hice la tecla R a la... Es un meme Más que nada Una vez lo dijo Rigg Y... La razón no sé el por qué Pero a lo mejor se ve Porque como está roto Hace forma de R No sé No sé qué zabara fuma el chaval Pero... Pero eso Yo ya ¿Dónde? ¿Dónde? Claro Pues, chavales Nos vamos a... A Mother, ¿eh? No voy a comprar eso Me voy a reservar dinero Pero por si... Sale más cositas interesantes En la tienda, ¿vale? Iba a agarrar la R Y dice... Ah, amigo Vale, es verdad Es verdad Era por eso, tío Era por eso, tío Vale, es verdad Es verdad Sigue al final del stream Donde sacaste el Infinity Pero no voy a ir a... Run Es verdad, verdad No me acordaba Te olvidas las cosas Después de comer, tío ¡Ay, Dios mío! Pero mira cómo se ve Ya solo me falta vuelo, chavales ¡Qué reventada, tío! ¿Subiste la run a YouTube? ¿Cuál? Soul of Apollyon Soul of Apollyon Odio ese boss Gracias por vengarte Gracias a ti Por confiar Con tu stream De confianza Y cada día El de más gente La de Infinity Sí, está En el vídeo principal Vamos Se ve Todas las reacciones Consiguiendo 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 Todos los Todos los Dead God ¿Vale? Madre mía Madre mía Consiguiendo Todos los Dead God Más El Infinity Claro Venga Venga Ya está Madre mía ¿Qué coño Está pasando? Que encima Somos Goopies ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un nadie ¿Cómo? Ay ¿Cómo? Ay ¿Cómo? En fin ¿Qué coño Está pasando? De repente Todo En este suelo Y yo no veo Bájale al A romper el PC Sí, sí, sí Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Estoy sudando Estoy sudando Demonio de luz Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Ay Mira, mira, mira ¿Qué está pasando aquí? Bienvenido al canal Y que esté Entro lo harto, tío Qué bonito Anda Encima Ay Ay Espérate Ay Espérate Un soul De Eden Es el infinito Algunos de los viewers Es el emblema De por estar Por estar suscrito Tienen el Infinity Por estar suscrito Tienen eso El Infinity ¿Vale? Pues ya vale Vamos a hacer esto ya Polifemu Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Me cago en la puta Guati Me saludó No me lo creo Demonio Yo te saludo de nuevo Si hace falta Coño Me cago en la puta Coño Me pregunto Si vas a pacto con los ángeles Y coges la corona Que cambien los ítems De la habitación dorada Por pacto de diablo Se cancela No creo no creo tío canjeate el cofre, ahí está, para ti, para ti, canjeate el cofre a ver, es que no me he enterado tío, espérate coge la corona, ¡ah! vale, el trinque, ¿no? ah, vale, hostia, me creía que tenía lo del mon y tal, tío el trinque, vale, vale, sí, 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 cambia, cambia, sella es el pacto sella es el pacto, ¿vale? y otra de... de trece, claro, sí, tú espolíame las cartas que te tocan, ¿eh? tú encima, espolíame las cartas que te tocan pero, aunque tú agarres el trinque, ¿vale? no cancelas no sella ya el pacto, ¿vale? sella es el pacto si ya pillas el ítem que te sale en la sala del tesoro, ¿vale? que tengo 22 de daño con el armor milk, tío las que yo he añadido son sonidos, ¿vale? esto es un... sí, sí, sí sentido, tío ¡y! casi, ¿eh? te conoces... ah, sí, claro de hace años veía yo a gamer a gamer maldito pues un crack, tío un crack, tío ¿qué voy a decir, tío? qué rápida va a ser esta estarrant, tío qué rápida va a ser esta estarrant, tío ¿qué hace el V-Ray? búscalo en la Wikipedia, tío ¿te acuerdas cuando...? sí, 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 tío porque hay veces que no me acuerdo de todo lo que hace, tío en las cosas sí, sí, lo sé, lo sé y yo hablé claramente ¿vale? yo hablé claramente yo hablé claramente de que... tantos años se supone sin perder una sola... una sola run yo ya como que aunque el mejor jugador de Isaac de todos los tiempos hay runs que os digo que están hechas para perder o incluso el 99% están hechas para perder ¿vale? y yo ahí no... yo ahí no veo hasta que se demuestre lo contrario y yo ya me callo pero es YouTube puede hacer lo que sea puede hacer lo que haga falta pero yo hay cosas que no veo yo ¿vale? no veo yo de que las ganase todas ¿vale? a no ser que se como os digo a no ser que se demuestre lo contrario ¿vale? chavales y es y es lo que yo pienso y no me corto ni un pelo ¿eh? no me corto ni un pelo y ya está pero eso no quiere decir que maldito es uno de los mejores jugadores del Isaac y ya está ¿vale? porque yo llevo años jugando al Isaac aunque tú hagas un Miss Max fuerte va a haber ítems que no te van a que no te van a acompañar nunca en plan que te van a salir los malos los malos ítems tío que te van a salir los malos ítems y y eso tío que no encima el ojito de Guppy ¿vale? y eso es lo que yo pienso y y ya está tío pero bueno se ve que ahí lo ha perdido ¿vale? y ya está y ya se ve que ahí lo ha hecho pero no sé yo durante todos estos años claro el After Effects Plus también el el After el After el After Plus también es que es más fácil ¿vale? cualquier cosa que pueda hacer puede romper el juego fácil fácilmente tío pero eso que eso es lo que yo pienso y ya está tío la cena antigua aclaró soy tu fan me firmas la frente por favor toma ahí tienes frente tu frente tu frente te firmo y yo chavales yo me cago en la cruz que penilla en todo lo que se menea ¿eh? me cago en la cruz que penilla en todo tío es que ya da es que ya da igual tío ojo espérate vale tenemos un solo Fkaim sí, sí el After Effects era pillarte ya el el After Effects era pillarte solo descuento y restock eso ya está roto ya si pilla otro descuento ya está la tienda la tienda vale cero tío la tienda vale cero tío vamos vamos a abrir aquí vámonos como sabía que estaba aquí ¿eh? uy prostosis encima ello nada tampoco no funciona tío pero eso yo lo pensé desde hace ya un tiempo que yo que a mí me da igual que me digáis no Wati es que maldito a mí me da igual pero es lo que yo pienso vale y lo digo con todo el respeto del mundo la carta blanca hijera claro Wati ya completaste todos los desafíos o te queda alguno me queda uno creo me queda uno creo que yo no voy a mala con el maldito ni nada tío vale yo no voy a mala nunca es lo que yo pienso y ya está tío vale nada Aníbal gracias por ese regalito tío ojo madre mía ovo 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 gracias tío por ese regalo y por esos 100 vitazos joe valiente valiente paseo ¿no? esta ran tío yo soy súper fan y creo que hay que no es imposible o sea no claro a ver crafter es uno de ellos es uno de los mejores jugadores para mí del mundo para mí es el papa del Isaac tío yo con él aprendí un huevo tío si yo antes lo veía muchas veces a crafter y de él aprendí un huevo ¿eh? como estamos muy bien ¿tú qué tal tío? pero claro crafter es más de ahí para adelante él no es de hacer un min max él de ahí para adelante y conforme vaya si vas fuerte para adelante él no se complica la vida rompiendo la ran ni nada de eso tío voy voy a buscar la secreta ¿vale? un man se llama dead pixel me suena un huevo un huevo tío vas vas a mother yo creo que sí creo ¿eh? funcionate ahora funcionate ahora me cago me cago en la puta no me deja tío quería rolear ahí dos tío no me deja ¿eh? quería hacer eso quería rolear para tener más ítems ¿vale? para tener más ítems y más solo lo fedeis y podéis intentar sacar ahí la R tío tío una vez hice yo en la tienda en la tienda por lo menos 5 o 6 creo que es Penny y las 5 o 6 las he duplicado ¿eh? increíble vamos si 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 te acuerdas de TheGamer me suena es que yo no veía apenas YouTube ¿vale? yo veía lo justo porque no tenía no tenía tiempo yo por las noches cuando yo estaba trabajando por las noches ¿vale? conocí a la Isa gracias a Alex el capo ¿vale? veía yo a él pero es que apenas veía YouTube tío yo solamente lo veo cuando estaba trabajando y esas cosas ¡ojo! tenemos una sala de pinchos ahí ¿eh? nos podemos pinchar ahora chavales pero claro sin dejar sin dejar de pincharme ¿vale? ay dios mío qué mala puede ser la gente ay no me he enterado es que no sé es que no sé quién es pues GG vale pues ahora salimos ¿vale? entramos bueno chavales dejamos de hablar de los demás por favor en plan de ay qué pena que le ha pasado a este ya eso es un pasado tío porque no sé no sé qué opina eso por un amigo que jugaba en clase ojo ¿vale? no se vea que eso se podía hacer se puede se puede ala 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 por si acaso por si salen cositas me cago en la crux que es penny tío no paga no quiere pagar qué uy cuidado que al final muero no voy a pillar tantos ítems por si acaso por si acaso porque puede salir cofres con spin down o lo que sea mira encima esto suerte la cruz que no a ver ya voy roto da igual da igual tío uy me he quitado la me he quitado la mierda esta tío claro ya llega un momento que los fueguitos no generan más los fueguitos no generan más tío uy espérate lo siento chavales es que había que intentarlo tío había que intentarlo madre mía tío mira el daño ahora tío y recuerden niños la avaricia es mala la avaricia rompe saco correcto pero tampoco pasa nada si tú vas roto vale pues si faltaban tíris correcto no pasa nada si ya tú vas roto y eso que por eso lo estoy haciendo por eso lo estoy haciendo si no no lo haría si no si no estuviera roto no lo haría tío está claro está claro what me deja ah vale voy a decir no me da a pillar corazón voy a buscar la secreta a ver dónde puede estar tío a ver puede estar aquí abajo si que va eh vamos a mega satán buscando la R claro ya que ya que vamos sí tío mira 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 madre mía madre mía madre mía cuántas monedas salen eh oligua ti como es que tiene abierta la puerta de mega satán si no tiene las llaves de los ángeles no lo abría antes cuando llegamos tenía la tenía la llave desde antes tío solamente que no he entrado vale y ya dejé la puerta abierta tío o la R busca a Wattie no si sale delirium me meto hombre es que está en una RAM rapidita tío está en una RAM rapidita tío oh dios mío venga va cortate cortate el rollo venga va ¿ya? venga ya jajajaja jajajaja ay lo que me ha salido ahí tío que peligro era era eso tío y encima con los ojos con esos ojos con esos ojos que dispara la lágrima disperso tío ¿Cómo liarla en 3 segundos, eh? Au ¿Delirio, por favor? Delirio, venga, entramos ¿Tiene más libros? Sí, yo voy a hacer todo lo que tú Todo lo que tú digas, tío ¿Vale? ¿Vale? Adiós, Wati Me dio sueño, voy a dormir Descansa, tío ¡Tío! ¡Carlos Dessu! Muchas gracias por ese follow, tío Bienvenido al canal Y que esté en todo lo harto Vale ¡Ojo! Solo Faisac, eh Ojo, solo Faisac, tío Elirio se va a enfrentar al jefe final Sí, el Wati Qué pena, tío ¿Esto es Spoon? Yes Spoon Madre mía Qué rapidez Qué todo, eh Voy a hacerlo dos veces, ¿vale? ¿Una? Dos veces no me deja, tío De verdad No me deja dos veces, y yo No quiere pagar, eh No quiere pagar, tío Buenos días, Edelatán Allá no sé qué hora serán Por, no sé Tienes internet Puedes mirar la hora que hay aquí en España, ¿no? Digo Digo yo Te puede Te puede ahorrar, ¿no? Para decir Hostia, ¿qué hora es en España? Lo voy a ver ahora Pong Anda, en tu frente, tío Tenemos internet No Digo ¿no? Ah, ¡Hostias! Ya empezamos Espérate Espérate Me lo voy a tirar todo, ¿eh? Joder Ay, chavales Ay, chavales Ay, chavales A darle dinero A esta gente ¿Qué marca me faltan? Pues eso Es solo Faisax, sí Si sale la AR Vale, chavales El caso que salga la AR Me pillo eso, ¿eh? El caso que pueda salir la AR Me pillo eso, ¿eh? Estoy loco Estoy loco Rezo porque de verdad Salga la AR Me estoy metiendo aquí sin pensar, tío Ha salido la vida Y luego esto, claro Claro Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver, yo estoy muerto ya A ver, yo estoy muerto ya Si el caso que no salga Si el caso que no salga Yo estoy muerto ya Porque me estoy Arriesgando Pero Pero tela, ¿eh? A ver si sale pezro, tío A ver si sale pezro Bueno, ya no Ya, es decir He absorbió eso No sé para qué lo absorbo, tío Es que Hay a veces que Es una cosa Yo que sé Automática, ¿no? Mufin Bakugo No entrara a las salas en este piso Ah, no quiere que entre A la secreta Ya quiere hacer Daño, ¿no? Ya quiere hacer Ya daño, ¿no? Ya no No quiere Tú no quiere que salga la R Muy bien Muy Muy bonito, tío No hay tesoro O estáis Equivocando Bueno Poco se habla Del exterminio Adelirium Cuidado Cuidado Guati Joaquí Poco se habla Del exterminio Que le he hecho Adelirium Poco se habla Está guapo Está guapo como tú Yo guapa No No Un poquito Un poquito Nada Un poquito Nada Chavales Chavales Que aún así He vencido Delirium Vengo Y te veo Roto En todo lo alto Tío Hombre Es que Pestañeas Un poco Tío Y Y ya estamos Rotísimo Rotísimo Tío Venga Y tú Me encanta Como juegas Grande Guati Grande Vosotros Grande Vosotros Porque estáis En todo lo alto Tío Vale Voy a buscar Si Vale Y ahora Hago yo así La cajita De Pandora ¿Eh? Soul of Lilith Master Will Muchas gracias Tío Por ese follow Bienvenido al canal Y que esté En todo lo alto Y la Magic King Claro Eso me pasa por no Pawn A ver Espérate Pillo esto Cartas Un momento Queen of Hearts Queen of Hearts Que puedo hacer tío No puedo hacer Llamas Llamas Nada ¿No? Hola chavales GG Chavales GG La Pandora No hace No hace nada Aquí La Pandora Yo He intentado Explotar El He intentado Explotar El De esto La Creo que es Penny ¿Vale? Pero No ha surgido Como yo quería Que surgiera Pero aún así Chavales Es una Run Desproporcionada En todo alto Tío Así que gente Dale a like Compartir El canal Suscribirse Comentan Todo Y que estéis Tío Tío Tío